Vamos a escuchar ahora a Soledad, aunque me digas que no, junto a Francisco Pérités. Camino sobre el fuego, la culpa es una excusa, con la que no me llevo. La base del miedo y de la tristeza, no quiero escuchar que amane en mi cabeza, aprendí sufriendo tantas veces. No voy a luchar con esto que me pasa, yo voy a quemar hasta la última brasa, si vuelvo a mentir me muero. Te doy mis ojos, míralos, te doy mis sueños, víbelos, no quiero nada, no espero nada. Amar así me da valor, perder es parte del amor, no cambia nada, aunque me digas que no. Soy fiel a mi deseo, no puedo atarte nunca, un corazón sincero. No voy a luchar con esto que me pasa, yo voy a quemar hasta la última brasa, si vuelvo a mentir me muero. Te doy mis ojos, míralos, te doy mis sueños, víbelos, no quiero nada, no espero nada. Amar así me da valor, perder es parte del amor, no cambia nada, aunque me digas que no. Amar así me da valor, no cambia nada, aunque me digas que no. Aunque me digas que no, soledad Francisco Benítez.